El cumplimiento de este proceso requirió la habilitación de 19 vacunatorios locales ajustados a las exigencias sanitarias dictadas por las autoridades de salud. Esta campaña preventiva tiene el objetivo de potenciar el sistema inmunológico de las personas a fin de contrarrestar la morbiletalidad del SARS-CoV-2. Se sabe ya que la vacuna no te libera del virus, pero al adquirir la vacuna y contagiarte tienes menos riesgo y por eso será el sorteo que aunque se cuide y etcétera, deben vacunarse. Es muy importante que esta vacuna se ove. La batalla en desarrollo por la ciencia cubana versus la pandemia del siglo se patentiza en los candidatos vacunales puestos al servicio del pueblo. En directo, Eliober Uriarte y José Antonio Rodríguez Mengana.